Mes de obligación, invitarles a cada uno de ustedes a que nos acompañen en los distintos eventos que vamos a celebrar por motivos del bicentenario. Algunos eventos ya se han anticipado y otros aún no, pero son eventos que estoy seguro va a haber una reactivación económica como nunca antes se lo ha visto en nuestro Cantón Jirón. Pero teníamos una proyección con los señores concejales y ahora tenemos la preocupación de dónde vamos a recibir a tanta gente que va a venir a visitar a nuestro Cantón Jirón. Tenemos grandes cosas que se van a dar, cosas que se han sumado al final y cosas que ya las hemos tenido planificadas. Vamos y tenemos planificada la proyección de al menos la visita de 20.000 turistas en nuestro Cantón Jirón. Eso va a representar significativamente en los recursos que van a ingresar a los bolsillos de cada uno de los emprendedores de nuestro Cantón Jirón. Siempre ha sido ese nuestro enfoque, pero tengo que dejar claro y decirles, no solamente pasamos de fiestas. Estamos gestionando y en el mes de julio-agosto iniciamos con la obra de asfalto en el centro cantonal de Jirón. Y tenemos ya oficialmente iniciada la contratación de los 8 kilómetros de asfalto también para nuestro Cantón Jirón. Y sobre todo, manifestarles, tenemos ya asegurado el puente Bélix que se va a instalar en donde más lo necesitamos de nuestro centro cantonal de Jirón. Estamos trabajando. Muchos me dirán, creo que es la administración más fiestera, justo coincido en el Bicentenario. Y lo que estamos queriendo es que venga la gente a visitar a nuestro cantón. En la página oficial del artista colombiano Jesse Uribe se anuncia la presencia en Jirón del Ecuador. ¿Es la presencia de este artista que va a estar aquí? Efectivamente, estimado Loy, lo que hemos hecho es conversar con el artista primero para ver el tema de fechas, porque queríamos hacer una semana antes, un sábado antes de las festividades del 25 de junio, pero no lo podíamos hacer por la agenda del artista. Entonces, es por eso que nos tocó conversar de manera directa para nosotros poder planificar todos los eventos que vamos a desarrollar. Aún no está hecha ninguna contratación oficial, es solamente un diálogo directo con el manager en donde hemos afianzado la fecha. Y es por eso que se ha adelantado y hay la expectativa de la gente si es que viene o no viene, pero efectivamente sí viene el artista. O sea, ya está seguro. Conversado que se lo va a contratar de manera segura. Ya, eso es justamente contratación directa con la municipalidad. En esa situación estamos. El día jueves o viernes de esta semana vamos a hacer ya el lanzamiento oficial de cuál va a ser la modalidad de desarrollo del concierto, si es que es con fondos públicos o es mediante gestión con privados.